Tras una decente primera temporada, las niñas pequeñas habían desarrollado un gran interés en esta serie y tenían un gran deseo en sus juguetes, pero a su vez un pequeño grupo de gente un poco más madura había visto el potencial en esta serie y en sus personajes, pero para la gran parte del mundo seguía siendo una serie para niñas, eso cambió en su segunda temporada, donde el impacto fue tan grande que los Brawlis se dieron a conocer por primera vez. ¡Bienvenidos Brawlis y Pegasister! Esto es Endless Magic, un evento donde celebraremos el final de esta serie que nos marcó a todos, Mario & Pony, la magia de la amistad, y en esta ocasión hablaremos sobre la segunda temporada, la que muchos dicen que es la responsable del forjamiento definitivo de los Brawlis, pero ¿por qué? ¡Vamos a saberlo! Tras el final de la primera temporada, varias personas fuera del público objetivo vieron un gran potencial en esta serie, tanto que fue imposible para los escritores no notarlo, entonces pensaron, ¿por qué no explotarlo? Desafortunadamente la creadora Lauren Fawkes había dejado la dirección de la serie por las limitaciones que tenía, y como ya mencioné antes, fueron los ideales de Fawkes lo que impulsaron a la serie a tener esta gran popularidad. Por suerte, aún tenía el suficiente control creativo además de servir como consultora como para dar su toque de esencia a esta temporada. El primer atractivo de esta temporada son los villanos, refiriéndome a Discord y a Chrysalis, uno siendo el inicio y el otro al final, y son sus personalidades y estilos de llevar sus planes lo que los hace resaltar. Discord por un lado es bastante juguetón y engañoso, y es difícil sentir algún odio por él, y es por su encanto y gran poder lo que lo lleva a dar una gran popularidad entre el fandom, y en un aspecto más personal fue por él que empecé a ver la serie, ya que su episodio fue el primero que vi. Por otro lado, Chrysalis entra en un aspecto más serio y enfocado a la conquista, esto es un aspecto muy importante resaltar, ya que un villano así en una serie de este estilo era inimaginable, y es esa intención de querer arriesgar a mostrar cosas inesperadas que la serie atrajo mucho la atención. Dejando de lado a los villanos y los episodios de orilla, lo que hay en medio también es bastante resaltable, pues lo que se nos muestra es simplemente una ola de material para que el fandom despeje su imaginación, desde el tercer episodio donde se nos muestra esta personalidad paranoica de Twilight, hasta la épica caída de Spy y Rarity que impulsó mucho su chipeo, en cada episodio hay momentos y personajes memorables. Y lo que dije en la reseña pasada también aplica para esta, pues los personajes secundarios de esta temporada son simplemente encantadores, como la princesa de luna, burro gruñón, fin y flam, y no olvidemos al buen Crackley, y por supuesto no podía faltar Derpy, quien al ver la gran popularidad que tenía entre la audiencia los escritores quisieron darle una escena, desafortunadamente muchos se sintieron ofendidos del comportamiento de la Pegaso, porque bueno, la época en la que se ofendían por todo ya estaba empezando, esto causó el debate si Derpy debía seguir en la serie, y obviamente los fans protestaron contra ello, afortunadamente triunfó el bien y Derpy tuvo varias escenas enfocadas a ella en la cuarta temporada en adelante, a costa de su nombre, pero es aceptable. En conclusión, lo que inició como una simple serie para niñas aquí se volvió una obra que se ganaría a cientos de personajes debido a los riesgos que toma, los momentos que se nos muestran y los personajes que se nos presentan, todo eso influyó para que los brownies crearan lo que hoy en día se conoce como una de las grandes obras de arte hechas por los fans, que me atrevo a decir, impulsó a muchos otros fandoms a hacer lo mismo, y todo gracias a esta temporada, cuyo impacto fue tan grande, que sin ella, hoy yo no estaría aquí. Y bueno, esto fue todo por esta ocasión, y no olviden que esto fue parte del evento Ending Dix Magic, un evento en el cual ustedes pueden participar, compartiendo experiencias y realizando homenajes, y no olviden visitar nuestras páginas de Facebook, lugar principal del evento, nos vemos y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!